En Mano Maratón han habido sorpresas. Tuvimos la visita de nuestra amiga la señorita Laura, pasándola bien con los participantes de Mano Maratón y los combatientes. Pero algo que llamó mucho la atención fue un beso. Y no me refiero a este beso. ¿Qué va? A este beso. ¿Pero qué pasó aquí? ¿No que ya había acabado todo? Es más, a Joso le pregunté sobre Inoa. Y esto dijo. La chica hermosa, preciosa, la indie bella. ¿Me gustaría volver con ella? Ay, no digas eso. Esa pregunta no haga que el corazón sea pequeñito y duele, duele. No digas esas preguntas ahorita. ¿Lo has intentado? No hagas esas preguntas ahorita. No creo nada, Joso. O sea, lo estoy actuando ahorita, pero no la hagas porque sí. Ahorita está como que recién. Ya pasó dos semanas, Joso. Recién puse la curita y está como... Y Inoa es muchas cosas. Muchas cosas, pero ninguna mala. ¿Estar a la final o estar con Inoa? Mira, desde que entramos yo entré aquí con un objetivo, ¿sabes? Yo no entré a enamorarme de nadie. Yo entré con un objetivo. Entré a ganar esa final. Entonces, mi principio, mi primera... Mi prioridad. Mi prioridad, gracias. Mi prioridad es ganar a la final. Si en esa final está Inoa, increíble. Me descuido unas horitas y ya los veo besándose. Que ellos mismos lo expliquen porque nos tienen confundidos a todos. Estamos horas hablando sin tener que dejarse nada. Ellos pensaban que no nos íbamos a dar cuenta. ¿Qué pasó ahí? Ellos pensaban que no íbamos a estar pendientes. Hasta la voz se le llevó. Pero, ¿qué pasó? Renació el amor en combate. Que vuelva el amor al combate. Y ustedes pensaban que nosotros, porque... Bueno, no estábamos todos durmiendo. Estábamos atentos también al programa. Pero pensó que eso nos iba a pasar imposible. Señoras y señores, porque aquí no se nos pasa nada. Aquí, mientras los chicos están entregando el físico, ustedes vienen y se destrampan al frente de todo el mundo. Ahora sí. Inoa. Ya no son dos, ahora son... ¿Qué pasó? Estaba aplaudiendo Inoa. Estaba aplaudiendo. La amo. No se la saque. No, a ver, buenas noches con todos. Se sale un poco de contexto, porque el beso no fluyó así de la nada. Fue por la señorita Laura, que nos dijo que nos pongamos aquí al frente y que nos... O sea, que los obligó, los obligó. La señorita Laura los obligó. Pero, ¿saben qué? Eso se puede resolver. O sea, si usted sintió presión por la señorita Laura, nosotros podemos quitarle esa presión y volver a realizar este momento ameno que estaba viendo todo el Ecuador. Al menos que no quieras. Al menos que no quieras. Y lo niegues en frente de todo el país. Yo, negando. Entonces, por favor, ¿nos puede acercar un banquito, por favor? Necesitamos hablar nuevamente con Inoa seriamente. ¿Qué es lo que ha estado pasando últimamente con Joso? No, hemos intentado llevar las cosas en paz. Pregúntele mejor a Joso. ¿Está renunciando a algo Joso quizás entre ustedes nuevamente? Eh, se está hablando, se está hablando mucho. Estamos llevando las cosas muy bien. No sabemos qué puede pasar. Esperemos que cosas bonitas. Espérame, Joso. Sorry que te interrumpa este momento tan inspirador. Chicos, por favor, no vayan a mover las manos, que estamos pendientes. Ya saben que hay cámaras en todos lados y yo me muero de la pena si es que alguien se vaya. No quiero que nadie se vaya. Ahora sí, ¿en qué estamos? ¿El amor resucita en combate? No, no sabemos si resucita porque igual nunca se ha muerto el amor. El amor nunca ha muerto. No sabemos qué puede pasar. Tampoco queremos apresurarnos. Creo que por apresurarnos no fue... No nos salió bien. Esperemos que las cosas fluyan mejor ahora. Cómo nos salió bien lo anterior. Pero, ¿qué significó ese beso para ustedes? A ver, como lo dijo y no, así fue algo que nos hizo la señorita Laura. A ver, pero la señorita Laura no les puso una tensión en la cabeza. Discúlpame que te lo diga de esta forma, Joso, pero hay que ser claros y concisos con lo que decimos y hay que también ser verdaderas con la respuesta que hablamos, etcétera, etcétera. No nos obligó realmente, pero fue parte, o sea, lo hicimos por eso. Fluyeron, fluyeron. Correcto, correcto. Eso es lo que me gusta. Y ahora, ¿y usted qué es lo que siente en realidad por Joso cuando lo ve? ¿Cuándo lo ve? No, bueno, a ver, él sabe que yo le tengo mucho cariño, pero las cosas... ¿Qué es lo que siente cuando lo ve? Él sabe que yo siento mucho cariño, pero nada, todavía no hemos tampoco solucionado las cosas. Pero se andan besando, o sea, no solucionan, pero se destrampan. A ver, ¿qué destrampes? Fue un piquito aquí por la señorita Laura. Un piquito de ternura, de amor. Vamos a ver qué pasa y qué sigue sucediendo con y no hay gozo. Parece que el amor está renaciendo nuevamente. Bueno, no los apresuramos. Paso, 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 tiempo al tiempo y ellos lo dirán y lo comentarán en combate. Ahora, no solamente fluye el amor, sino que también fluye la animación, Joso. Porque hiciste historia con ese. Uno. Me cambió la intención. No, 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 no.